Tanto tiempo me busqué, y no hubo respuesta en mí. Tanto tiempo me llamé, pero un día dije sí, y ahora qué. Me río de mí, y ahora qué. Me río de mí, y ahora qué. Me río de mí, y ahora qué. Tanto tiempo me busqué, y no hubo respuesta en mí. Tanto tiempo me llamé, pero un día dije sí, y ahora qué. Tanto tiempo me busqué, y ahora qué. Me río de mí, 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 y ahora qué. ¡Estoy mejor! Estoy mejor, cuando estoy mejor. Estoy mejor Estoy mejor Cuando estoy mejor Estoy mejor